Dale para acá, que le voy a explicar una cosa, con lo cual es, he estado recibiendo quejas o críticas, pero son críticas injustas, y le voy a explicar por qué, enfoca aquí, miren, hay personas que cuando ven que yo subo por ejemplo un video y aparece algo así como esta, lo primero que le llega a la mente comentar es que el pez beta está en un mal estado, que el beta cayó en una mala mano, que pobrecito, que por allá, pero que pasa, que si nos fijamos y metemos la mano, ustedes ven la salud del beta, verdad, eso es lo primero, que pasa, subo aquí, que hay personas que creen que el pez beta es de agua de mar, o sea de agua salada, que creen que el pez beta es de arena en el fondo, hay personas que también creen que el pez beta es de piedra en el fondo, y que también son de agua directamente cristalina, y por eso yo me doy cuenta cuando hacen ese tipo de comentarios que son personas que de peces beta directamente no saben nada, y no es ofendiendo, sino poniendo puntos claros para que las personas cuando vean estos tipos de videos, no comenten directamente cosas como esa, porque aquí hay muchas personas que entran a los comentarios, a veces buscando un tipo de información, y se topan con esos comentarios, y si no saben puede ser que se malinterpreten con el asunto, de que, de que el pez beta en realidad está en un mal estado porque lo puso una persona, de que el pez beta esto, de que el pez beta lo otro, y para eso le voy a decir, el pez beta no es originario ni de agua cristalina, no es de agua salada, el pez beta no es ni de arena ni de piedra en el fondo directamente, o sea, en los lugares donde aparecen estos peces, no es de ninguna de las características que les mencioné, ahora bien, donde aparece el pez beta es directamente en sitios donde el agua está posada, y si todo el mundo sabe, donde se posa agua, difícil que haya piedra en el fondo, difícil que sea de arena, porque mayormente son en sitios de lodo, lodo y sitios donde aparece mucha alga, y si no creen ellos, hay muchos videos, donde hay personas, por ejemplo, en Tailandia, en Indonesia, buscando estos peces directamente en los lugares donde son nativos, lugares donde es su hábitat natural, y ahí usted se da cuenta si en realidad el pez beta es de agua dulce, o de agua salada, o de arena, o de piedra en el fondo, o de lodo, así que ya ustedes saben esta información, hablamos ahorita.